Tras la alerta que dieron las autoridades del Ministerio de Salud canadiense con el uso de pastillas anticonceptivas, las reacciones aquí en Costa Rica no se hicieron esperar. En las redes sociales las dudas y los casos salen. Como Alan Marín, que contó como su prima murió de un accidente cerebrovascular. Según él, los médicos le dijeron que se debió a un problema con las anticonceptivas. Carla Villalobos escribió, hace varios años las tomé por un mes y me causaron una flevitis en la pierna y de una vez las suspendí. María Valverde pregunta, ¿y en ese caso qué se hace cuando uno las toma? ¿Solo cambiar por otra marca de la noche a la mañana? ¿Eso es prudente? El Ministerio de Salud insiste en que no se debe alertar a la gente, pero aún así estudiarán las pastillas. En ese caso la Yaz y la Yasmín de Bayer. No ha encontrado por el momento ninguna razón que justifique la toma de medidas de emergencia, ¿verdad? Ya sea a nivel de producto, como suspender algún tipo de registro, suspender comercialización, ni tampoco medidas a nivel personal, ¿verdad? Que las mujeres deban descontinuar el uso del producto. Pero los médicos, todas las pastillas anticonceptivas sin tomar en cuenta marca provocan trombosis porque afectan directamente a las venas. La Agencia Estadounidense de Alimentos y Medicamentos ya había lanzado en abril del 2012 una advertencia de que las pastillas, especialmente la Yaz y la Yasmín, podrían estar vinculadas a un mayor riesgo de coágulos en la sangre. Se reporta que es entre 2 a 6% más posibilidad de riesgo de trombosis venosa profunda que en las pacientes que no usan ese tipo de tratamiento. O sea, la gente que no está usando pastillas tiene menos riesgo, evidentemente. Hay muchísimas casas farmacéuticas que también tienen la misma formulación de etinil estradiol hidrosperinona. Entonces, si las personas tienen dudas, lean la cajita, que es lo que están tomando, y siéntanse con su médico para poder entonces tener una conversación de cuáles son mis riesgos con este o cualquier otro tipo de anticonceptivo. Los médicos indican que hay otras formas para seguir planificando.